Falta de pupitres y mobiliario para docentes es uno de los problemas que atraviesa el Colegio Técnico Francisco de Orellana, al sur de Guayaquil. Pese a que los propios padres han pintado y arreglado unas que otras bancas, aún existe un déficit. De pronto inicialmente vamos a tener que organizarnos para que en los términos que lleguen las bancas podamos finalmente satisfacer todos los requerimientos. En cambio en otros colegios que permanecen cerrados por arreglos, los padres están preocupados porque aún no saben dónde van a estudiar sus hijos. Mi hijo siempre ha estudiado aquí, ir a otro colegio no me gustaría, tendría que esperar porque la verdad no se sabe todavía dónde mismo que van a ir a estudiar. Debido a estos problemas, las autoridades autorizaron que sólo cinco colegios de Guayaquil y uno del Cantón Durán no abran sus puertas. El motivo, porque se están construyendo aulas, reparando paredes e instalando las baterías sanitarias. Ellos me han indicado que tienen previsto entregarme el 30 de mayo. Las estrategias que hemos desarrollado es de optimizar todos los espacios que cuenta la institución, incluidos los talleres. ¿Me repite su nombre? Lautaro Ayala Quinde, rector del Colegio de Bachillerato Joaquín Gallegos Lara. Muchísimas gracias. Se han buscado locales en los que los estudiantes van a ser recibidos, hasta que en diferentes jornadas, hasta que el plantel ya tenga todas las condiciones. De los 869 colegios fiscales que existen en Guayaquil, sólo cinco aplazarán sus labores. Carlos Julio Gurumendi, 24 horas.